El Centro Materno Infantil Municipal Juliester González es una casa de salud que ofrece atención en diferentes áreas de la medicina, así como los servicios de farmacia, laboratorio, radiología, odontología y ecografías, en el horario de 8 a 12 horas y de 14 a 18 horas de lunes a viernes. El área de hospitalización se ofrece los 365 días del año ininterrumpidamente. En neonatología se brinda cuidados intensivos, fototerapia y cuna de calor radiante al recién nacido. El Centro Materno Infantil se ubica en la avenida Manuel Agustín Aguirre y Chile, frente al Supermax.